Para expresarle nuestro total e incondicional apoyo a su institución, considerando que somos conocedores de que ocupan esa casa o esta casa de la calle paniviana número 657 hace más de 55 años y jamás se ha visto un acto como el que ha sucedido el pasado 7 de presente mes cuando fueron avasallados y despojados de su propia institución. Al mismo tiempo recatamos categóricamente los actos de fuerza reforma y abusivos como lo han hecho con ustedes. Pese a que ocupan ese terreno hace más de 55 años y hemos acompañado su proceso de transformación desde que era el sindicato y ahora la federación. Todos los vecinos de la tradicional calle paniviana nos solidarizamos con su lucha, con su huelga de hambre, con las que buscan justicia y la restitución de sus derechos y nos reservamos el derecho de que algunos de nosotros puedan sumarse a esta noble causa en su huelga de hambre que ya suman los 7 días y si en los próximos días no existen pisos de solución. Estamos también nosotros todos los vecinos con ustedes apoyándolos y decirles que esta casa, la casa del periodista, es de los periodistas y es del pueblo, no es de la COP, no es de nadie. Este terreno fue comprado por la alcaldía. Yo he entregado el cheque, yo, al dueño de casa que era, un japonés, un japonés, Marciro, era dueño. A él le hemos pagado la alcaldía. Y decirle que no se dejen, pues, señores periodistas, no se dejen. Vamos a luchar, los vamos a apoyar los vecinos. Hasta luego. Gracias. Un aplauso de todos los que se deben calcular. Por esta solidaridad, la lucha continúa. Somos 4 personas en huelga de hambre. Ahora hemos reemplazado a otros 4 o 5 que ya vieron su salud desayunada y por prescripción médica con la brigada del colegio médico que han ido diariamente a hacer evaluaciones y análisis. Estamos firmes y vamos a continuar. El viaje a la ciudad de La Paz donde podríamos hacer la vigilia y posterior voy a ir a abrir también en esta ciudad. Además que ya pasamos a mil firmas de gente de la calle que viene filmando apoyándote en la cacausa.